como académicos o recreativos para diferentes grupos de ciegas en el poder exclusivo de las personas de piel blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros Advertencia, Turgill es una playa de edad urbana, indicando su uso reservado a los mismos de la raza blanca 1989, su propósito era conservar el poder para la minoría blanca, 21% de la población que en otras condiciones habría perdido su posición de privilegio antes de la victoria del Partido Nacional de 1948 Las personas negras podrían votar, pero con muchas restricciones Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de paz de Huppert que se practicaba en Starr, ciudad Fascinante, chico Y quería hacer un poco más, pero no me vean Chico, en serio Bueno, chico, espero que te gustó el video Ponle like y dime si ¿Qué es lo que tú conmemoras este día de intervención de la discriminación racial? De que fuera de la discriminación, obviamente Y solamente eso nomás, chico Y este tema es muy, pero muy largo Pero, bueno, ya me di cuenta De que si vosotros son tratados, convenios, de que no tiene que ser Sin que todos somos iguales ante la ley, ante cualquier justicia Y felicidades a todos los negritos Digo, a todas las personas que se estén pedidos de una forma u otra forma discriminadas En este caso de las razas Bueno, y vamos con la parte final de la parte de mi cuenta No hay que discriminar No hay que discriminar Este día se conmemora A la raza negrita Me estoy durmiendo Chá, Beto Chá, Chá, Yo, Yo Chá, Beto Yo estoy agarrando Mi bufanga Deja el paso a un caón